Música Debido a la situación, mira lo que te pasó, que desde niño atravieso, mira lo que te pasó, tengo que ganarme un peso, mira lo que te pasó, en cualquiera profesión, mira lo que te pasó, me falta la instrucción, mira lo que te pasó, pero tengo entendimiento, mira lo que te pasó, y sin mentira ni cuento, mira lo que te pasó, doy al mundo a conocer, mira lo que te pasó, cuanto he tenido que hacer, mira lo que te pasó, pa' levantar mi sustento, mira lo que te pasó, Fui tabaquero ayer en Zama, mira lo que te pasó, pejuquero en Ruizayama, mira lo que te pasó, en el pueblo de Bayamón, mira lo que te pasó, fui cura y espiritista hermano Pedro, mira lo que te pasó, luego al fin de mi jornada, mira lo que te pasó, después de tanto luchar, mira lo que te pasó, es sufrir y trabajar, mira lo que te pasó, solo tengo mi morada, mira lo que te pasó, un catre y una frazada, mira lo que te pasó, dos viseros pantalones, mira lo que te pasó, una camisa bien vieja y remendada, y un chaleco sin botones, que tiene sabor, mi guajira sí, que es lo mejor, mi guajira sí, que tiene sabor, mi guajira sí, que es lo mejor. La hermana calle es para ahí, Y guajira sí, que tiene sabor, mi guajira sí, que es lo mejor, mi guajira sí, que tiene sabor, mi guajira sí, que es lo mejor, Oye como suena el sol, el que tiene sabor, el chaleco sin botones, Y nuezleco y el botón, que tiene sabor, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene sabor, que tiene sabor, no me lo quites, no, no, mi amor, que tiene sabor, que acaba y se va con el sol, Gracias.